Bueno, os voy a enseñar, ojo lo que está en el techo, no se aprecia, pero eso es el techo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta es la entrada a un recreativo de Dubai. Y vamos a verlo, haciéndome hostios. Mira, mira, mira. La entrada. Bueno, voy a dar a cambiar la cámara para que veáis las cosas que hay y os lo voy contando.